Música Hola mis chulas, bienvenidas a otro nuevo video aquí a la cocina de Chelly Muchísimas gracias, para todos los que no me conocen yo soy Chelly Esta es mi cocina y mi cocina es tu cocina Muchas gracias por estarme acompañando en otra receta más Miren, para esta nueva receta que vamos a ver el día de hoy Les voy a compartir como hacer unas brochetas Unas brochetas con carne de cerdo Y van a llevar vegetales como pimientos morrones, verde, rojo, amarillo, calabaza, cebolla Van a estar deliciosas, las puedes acompañar con cualquier ensalada que tu gustes Una ensalada fría, una ensalada en macarrón, una sopa Las puedes acompañar con arroz blanco, con muchísimas cosas que tu quieras Con arroz blanco, una salsa dulce, quedan deliciosas Ahorita yo las voy a servir con un arroz blanco tipo morisqueta y una salsa dulce Ok, entonces para que veamos la lista de los ingredientes que vamos a necesitar para estas brochetas Bueno mis chulas, pues miren, aquí está la lista de los ingredientes que vamos a necesitar Para acompañar estas deliciosas brochetas Miren, aquí yo tengo ya troceada este carne de cerdo Yo compré trozos de pierna y los troceé así, gruesos y largos Para poderlos ensaltar en la banderilla Miren, así, más o menos, ya del tamaño que tu quieras hacerlos, está bien Yo así los corté y así los voy a montar en nuestras brochetas Ok, pero antes de montar todas nuestras brochetas, miren los trozos, miren, ay Miren, miren, que delicia de trozos Es carne de cerdo y miren que limpia está, limpiecita, miren No tiene nada de grasa, casi no tiene nada de grasa y tiene, es pura carne Entonces miren, estos son los ingredientes o los vegetales que vamos a usar para nuestras brochetas Yo aquí tengo pimiento amarillo, pimiento morrón amarillo Tengo pimiento morrón rojo Tengo pimiento verde Tengo cebolla blanca Así está cortada nuestra cebolla Para irlas armando, para irlas poniendo en nuestras brochetas Y tengo calabaza, trozos de calabaza Yo la calabaza la corto en rodajas como así de gruesas, miren Así de gruesas y luego ya nada más las parto por la mitad Yo dejé estas para que ustedes vieran, miren, no necesitamos ni tabla Están así en rodajas y ya nada más las trozo por la mitad y quedan los trozos así Para ponerlas en nuestras brochetas, mis chulas, miren, así están los trozos Así están de gruesas Tienen como el gruesor de uno de mis dedos Así ustedes también lo grueso que ustedes quieran Recuerden que estos vegetales no tienen que estar súper cocinados Se pueden comer crudos, así es de que no hay ningún problema Entonces ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes partidos Yo les desvené los chiles y les quité el corazón y las semillas Todos están así, todos están limpios Ya los cuadros de grande según como tú los quieras, ok? Entonces miren, para esta receta lo que vamos a ocupar Primeramente voy a marinar lo que es solo la carne La carne, miren, los trozos de carne Aquí tengo los trozos de carne Voy a agregar, yo aquí tengo para marinar la carne Tengo una cucharada de pimienta negra Tengo media cucharadita de tomillo Una cucharada de pimienta negra, media cucharadita de tomillo Tengo una cucharada de ajo picado Tengo también consomé de pollo Tengo sal al gusto, tengo magui y tengo mostaza Con esto voy a marinar yo mi carne Entonces aquí tengo la carne Vamos a agregar el ajo Todo el ajo completo ahí Vamos a agregar el tomillo Vamos a agregar la pimienta El consomé de pollo Porque esto es lo que le va a dar la sal a nuestro platillo Y voy a agregarle una, más o menos como una cucharada de mostaza O dos cucharadas Déjenme ver Va a ser como dos cucharadas de mostaza Ok, ahí está, dos cucharadas de mostaza Y voy a ponerle también este sazonador Que es salsa magui, ya saben ustedes Si no tienen magui pueden usar salsa soya Aquí le voy a poner como unas dos cucharaditas Miren, así, ahí está Entonces vamos a incorporar todo nuestro Nuestro marinado En nuestra carne Para que queden bien mariraditos Si ustedes tienen tiempo pueden marinar así sus trozos de carne Y los guardan como por una hora o dos horas en la refrigerador Para que agarren el marinado más rico Para que todo este marinado penetre bien en toda la carne Y les van a salir más ricos Miren, así van a quedar nuestra carne Ya con el marinado, ok Entonces la voy a reservar La voy a reservar aquí por un ladito Y voy a marinar también los vegetales un poco Miren mis chulas Aquí vamos a poner nuestros ingredientes Nuestros vegetales Los vamos a poner aquí Para marinarlos todos Algo que se me había pasado en los ingredientes Es que vamos a ocupar un chorrito de aceite de oliva, ok Bueno, vamos a poner aquí nuestros vegetales Ahí está el pimiento verde El pimiento rojo El pimiento amarillo La cebolla Y la calabacita La azuquina Para que todo esto tenga un sabor delicioso Miren, vamos a ponerles Como dos cucharaditas más o menos de salsa Maggi Así A toda nuestra preparación A todos nuestros vegetales Ahorita los voy a mover con la mano Y vamos a ponerles un chorrito de aceite Para que a la hora que entren a la parrilla Pues tengan sabor Y tengan esa textura de estar marinados, ok Miren mis chulas Así con nuestras manitas bien limpias Ya saben, siempre les digo En la cocina necesitamos Este, meter nuestras manos Para sentir la La textura de los De las cosas Y para incorporar bien todo ¿Verdad? A veces las cucharas no son No son suficientes Entonces miren Ya tenemos aquí nuestros vegetales Marinados y listos Así de sencillitos Así de simples Miren mis chulas Así les van a quedar Con la consistencia De la salsa Maggi Van a quedar así Como cafecitos también También los pueden marinar Desde unas horas antes Y reservarlos Y el chorrito de aceite Que les agregamos Ya esto ya no lo necesitamos Tampoco necesitamos La mostaza Ya esto no lo necesitamos Vamos recogiendo nuestras cosas Para evitar el tiradero También van a necesitar brochetas Palillos de brochetas Así como estos largos, ok Otra cosa que no mencioné Sorry Perdóneme Discúlpenme Entonces ya tengo yo aquí mis palitos Y voy a empezar a hacer A empezar Ya tenemos aquí marinada También nuestra carne ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a montar Nuestros vegetales Miren Los vamos a ir Así Metiendo Según lo grande Que usted las quiera Usted le va a poner Los vegetales Y las cosas Que usted quiera Usted esto lo puede hacer Con carne de pollo Con carne de res Con Con este Cerdo O con lo que usted quiera Ok Y vamos a ir metiendo Un vegetal diferente En cada En cada parte Y cada Un trozo de carne Después de cada vegetal Miren Así Así Estas las pueden tener Ya listas Así armaditas En su refrigerador Ya nada más Para ponerlas En el En el crío A la hora que Que ustedes decidan Si ya las tienen Todas marinadas Miren mis chulas Miren Que Delicia Miren mis chulas Miren Parece Una paleta ¿A poco No se les antoja? Todavía no las hacemos Y a mi ya se me están Antojando Bueno Voy a hacer Unas tres Para irlas poniendo En la parrilla Ahí Este es Para un sitio Está muy aguado Miren mis chulas Nomás que Sorry Siempre traten De que De que Amero abajo Antes de la carne Les quede siempre Un vegetal Así abajo Como sosteniendo La carne Y luego ya aquí Introducen Lo que ustedes quieran El vegetal Que ustedes Vayan Vayan queriendo Ahí los van Sorteando Todos Un pimiento Morrón Verde Un pimiento Morrón Rojo Un trozo De carne Y así Sucesivamente Hasta que Terminen Todo Miren 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 mis chulas Esto es Súper Súper Fácil Y miren Mis chulas Nos van a quedar Unas brochetas De lujo De lujo Como de restaurante Esta carne De cerdo Es bien Blandita Por eso Me atreví A comprarla Así Para hacerla En En brochetas Porque es bien Blandita Miren mis chulas Miren Nada más Que Delicia Que Delicia De Rochetas Miren Deliciosas Este es un Platillo Bien rendidor Mis chulas Que les rinde Bastante Si tienen Alguna Fiesta Algún festival Alguna cosa Algún festín En su hogar Les van a rendir Bastante Miren Y miren Yo aquí tengo ya Mi parrilla Estas las puedes hacer En el asador En el crío Allá afuera O si tienes Una parrilla eléctrica Así como esta Como la que yo tengo aquí Pues te va Te va a ayudar mucho Miren Aquí yo tengo esta Aquí Y esta ya está lista Para que le montemos aquí Miren Nuestras brochetas Miren Mis chulas Aquí nos van a caber Bastantes Nos van a caber Como unas seis O cinco So ya Estas tres Que se vayan Aventajando Que se vayan Haciendo Miren Entonces Continuamos aquí Haciendo Montando Las que siguen Y así sucesivamente Hasta terminar Todo lo que hayan Hecho Mis chulas Ok Yo me voy a quedar aquí Pues armando El resto Y ya vieron Ya nada más Vieron que es Estar montando Un trozo Un trozo de carne Un trozo de vegetal Un trozo de carne Un trozo de vegetal Según como tú las quieras Si no las quieres Este Con tanta carne Pues Monta Vegetales Vegetales Y luego Monta trozos de Así Juntos Y luego Un pedazo De carne Así Miren Chulas Ahí vamos Miren Que deliciosas Van a quedar Estas lorchetas Las veo En un ratito Más Ya que esto Este terminado De montar Y ya que haya Hecho unas Para presentárselas Como quedaron El tiempo De cocción Va a ser Como de Aproximadamente Unos 15 minutos Entonces Regresamos Ok mis chulas Pues miren mis chulas Aquí ya Si es como van Nuestras brochetas Tenemos que irles Dando Dando vueltecita Poco a poquito Dándole vueltecita Dándole vueltecita Como cada minuto Irles dando vueltecita Para que se vayan Cocinando parejitas Que se cocine La carne Que se cocinen Los vegetales Y todo Ok Miren Pues aquí estamos Aquí vamos a seguir Yo sigo aquí Armando Miren Aquí de este lado Ya llevo otras Y aquí todas las que puse Ya tengo 8 aquí 3, 6 Y 2, 8 Y 3 acá Y seguimos armando Seguimos poniendo Aquí más Miren Aquí vamos a seguir Trabajando Y vamos a seguir Viendo el proceso De estas Ustedes ya vieron Que vamos Colocando Vamos colocando Un trozo De carne Un trozo De vegetal El vegetal Que ustedes vayan Viendo Que se vaya Acomodando Ahí También los vegetales Pueden ser De acuerdo A los que a ustedes Les gusten Esta es Simplemente Una idea De como Las podemos Estar haciendo Miren Miren Yo aquí estoy Clavando Vegetal Y Voy clavando El vegetal Y voy clavando Este Un trozo De carne Un vegetal Y un trozo De carne Un vegetal Y un trozo De carne Así como Les explique Al principio Mis chulas Ok Y pues miren Aquí seguimos Hasta que se termine Todo Los vegetales La carne A ver Cuantas brochetas Nos sale De esta cantidad Ok Y pues aquí Vamos a seguir Mis chulas Y miren El doradito Que ya se les empieza A ver A nuestras A nuestras brochetas Miren Ya se empieza A ver Allí el doradito Como les digo Tenemos que irles Miren Dándoles La vueltecita Y esto Está riquísimo Para hacerlo Así en el crío O en una parrilla Como esta Miren A esta se le zafó Un vegetal No hay ningún problema Se lo volvemos A ensartar Es que están Bien pesadas De tanta carne Y los palillos Están muy Muy este Delgaditos Ok Pero aquí seguimos Mis chulas Miren Entonces miren Así Seguimos Montando El vegetal El trozo De carne Un trozo De cebolla Otro pedazo De carne Y terminamos Con un trocito Aquí de vegetal Miren Ahí está Y ya las vamos Armando acá Y seguimos Aquí Así Aquí puse Primero Una calabaza Y aquí voy a poner Un trozo De carne Miren Así Un trozo De pimiento Otro trozo De carne Un trozo De cebolla Y así Un trozo De calabaza Hasta terminar Un pedazo De pimiento Amarillo Un trozo De carne El pimiento Amarillo Otro trozo De carne Otro pimiento Cebollita Otro pedazo De calabaza Otro pedazo De carne Otro pedacito De cebolla A mi me fascinan Así los vegetales Porque se cocinan Como que no sé Quedan como En un punto Bien rico Bien Bien delicioso Miren Aquí vamos a poner El pedazo De pimiento Lo bajamos Hasta abajo Lo agregamos Un trozo De carne Y luego Agregamos Un trozo De No me ven Pero agregamos Un trozo De calabaza Otro trozo De carne Miren Otro trozo De pimiento Otro trozo De carne Cuando están Bien chiquitos Le pongo Dos Le pongo Dos trozos De carne Al mismo tiempo Porque están Chiquitos Otro trozo De calabaza Otro trozo De carne Un trozo De pimiento Amarillo Otro trozo De carne Cebollita Que no falte Carne Y pimiento Miren Así 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 van quedando Y las vamos Poniendo acá Y seguimos 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 Hasta terminar ¿Ok? Bueno Aquí les voy a dar Otra vueltecita Por otro ladito Para que se sigan Cocinando Asando Estas deliciosas Brochetitas Ahí se quiere ir Ese pimiento No se quiere quedar Aquí Pero miren Ahí les vamos Dando la vueltecita Y ahí van agarrando Un colorcito Exquisito Miren Doraditas Van Dorándose Los Los vegetales Bueno mis chulas Pues miren Así terminó Esta receta De banderillas O de Brochetas El día de hoy Miren que delicia Con su acompañante Su arrocito blanco Y así como lo ven De sencillo Este plato Es un platillo Bien Bien completo Porque lleva carbohidratos Lleva vegetales Y lleva carne Así es de que Aún así No necesitan nada más Yo les agradezco Que me hayan acompañado En una receta más Aquí en mi cocina Yo soy Chelly Esta es mi cocina Y mi cocina Es tu cocina Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos Hasta la próxima Bye